Y amor es de afril y de mayo Hay aromas de flores y de patios Amor es de afril y de mayo Hay aromas de flores y de patios Que desde mi ventana y a la misma hora Que yo estaba soñando con tu persona Y es que a mí el destino me ha dado La oportunidad de estar a tu lado Y es que a mí el destino me ha dado La oportunidad de estar a tu lado Ya he enamorado Ya he enamorado Que lo que a mí me está pasando Y es que yo estaba enamorado Pasará el tiempo Pasará el tiempo No servirá de caliente Lo que hemos pasado Ya he enamorado Ya he enamorado Que lo que a mí me está pasando Y es que yo estaba enamorado Pasará el tiempo Pasará el tiempo No servirá de caliente Lo que hemos pasado Limón y naranjo Los sueños Los sueños Y la primavera En un tiempo Limón y naranjo Que desde mi ventana Y a la misma hora Que yo estaba soñando Ay, 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 ay Con tu persona Y es que a mí el destino Me ha dado La oportunidad de estar a tu lado Y es que a mí el destino Me ha dado La oportunidad de estar a tu lado Ya he enamorado Ya he enamorado Ya he enamorado Que lo que a mí me está pasando Y es que yo estaba enamorado Pasará el tiempo Pasará el tiempo No servirá de caliente Lo que hemos pasado